Hola que tal chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿Por qué? Por dos razones fundamentales, la primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor de todo el mundo a lograr resultados extraordinarios me encanta el tema de hoy señores, se llama United Rompe Guitarras y las Redes Sociales, ese es el título del libro United Rompe Guitarras, es de Dave Carroll y hoy te voy a hablar de cómo las redes sociales pueden impactar tremendamente tu negocio de manera, digámoslo así, positiva o negativa aunque finalmente negativa nunca existe hoy en día, porque las personas olvidan las cosas, ¿no? entonces la gran ventaja de las redes sociales es que si tú sabes usarlas de manera inteligente, puedes incrementar tu popularidad algunos dicen, es que los malos comentarios son malos y la verdad es que los malos comentarios no siempre son malos te voy a ser bien honesto, en las ocasiones que nosotros hemos llegado a tener más comentarios malos, que casi no tenemos muchos es cuando más popularidad está teniendo nuestras redes, es cuando más popularidad está teniendo una página de fans, un canal de YouTube, una cuenta de Instagram obviamente mientras más te conozca, más gente te conozca, más vas a tener malos comentarios pero este libro, United Rompe Guitarras, lo hizo Dave Carroll, que es un compositor, nada famoso, la realidad yo no lo conocía fui a ver su canal de YouTube y nadie lo conoce, fui a ver su canal de Facebook y nadie lo conoce sin embargo chicos, algo muy interesante es que tiene un video que tiene 17 millones de reproducciones otro que tiene 2 millones de reproducciones, otro que tiene como un millón de reproducciones y todos los demás nada, ¿qué quiere decir? él se hizo popular, entre comillas, haciendo un video de a modo de parodia porque una vez cuando él estaba viajando aparentemente en Chicago rompieron su guitarra porque él es compositor rompieron su guitarra y no le quisieron devolver pagar, no le quisieron dar dinero él se molestó, hizo un video en las redes sociales parodiando, por así decir, que United no le devolvió el dinero y se hizo tremendamente viral se hizo tremendamente popular cuando decimos United nos referimos a la aerolínea claramente de Estados Unidos se hizo tremendamente popular el video al punto de que United le pidió disculpas y le ofreció una remuneración que ya no aceptó pero imagínate, que increíble al punto de que hoy en día estuve revisando sus redes hace unos minutos Dave Carroll es conocido por hacer las canciones de que United rompe guitarras y se hizo tremendamente popular en las redes que tema tan interesante, ¿no? Dave Carroll no es popular por ser compositor de hecho nadie lo conoce como compositor si tú vas a ver en Facebook no hay nada si tú vas a ver en YouTube no es famoso si tú vas a ver en Google todas las publicaciones que aparecen son sobre los videos que hizo de que United rompe guitarras entonces fíjate que importante conocimiento señores si tú sabes usar las redes sociales puedes propulsarte y popularizarte si tú sabes usar las redes sociales puedes hacer que te escuchen miles de personas de eso vamos a hablar hoy te pido que compartas la transmisión como siempre voy a mandar saludos rápidamente a toda la gente que está conectada Verónica Luis García Juller Gerardo José de Luna Lynn Eider saludos a toda la gente que está conectando Ramón Smerlin bueno señores hoy les voy a compartir unos aprendizajes personales al respecto de las redes sociales porque saben mucha gente quiere usar las redes sociales para contar chistes para no sé poner bromas para compartir saludos Yael, Isaías desde donde nos están viendo en esta noche déjenme comentarios desde Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela desde donde nos están viendo y qué dudas tienen eso es lo que más me interesa ayer fue una transmisión bastante larga de hecho porque tuve la oportunidad de responderle a los miembros del Club de la Mente que nos ven todos los días les respondí preguntas sobre su negocio sobre todo porque ayer hablamos de automatización de negocios y de una nueva estrategia que estamos utilizando nosotros para automatizar las ventas de sus negocios es una cosa increíble y estaba dando consejos de cómo automatizar una veterinaria de cómo automatizar un restaurante de cómo automatizar una carnicería incluso etcétera, etcétera entonces muchísimas gracias señores por sus preguntas de ayer y como siempre estamos dispuestos a responder entonces fíjate estaba Dave Carroll el compositor que nadie lo conoce no es famoso nunca ha grabado un disco que se haga famoso mundialmente pero sí se hizo famoso porque le rompieron su guitarra en United Airlines grabó un video haciendo una parodia de una canción y ese sí se fue hasta 17 millones de reproducciones y hoy en día si tú lo buscas en YouTube en Facebook o en Google te aparece Dave Carroll United Airlines ¿qué significa señores? se hizo famoso más por criticar a la empresa que por su trabajo como compositor ¿qué lecciones pude obtener yo de eso? porque él realmente en su libro este libro es de él el libro que leí hoy es un libro escrito por él como cantando no le va bien entonces ahora escribió libros de servicio al cliente alrededor de la fama relativa que logró con su video ¿cuál fue mi aprendizaje? primero este señor aprovechó que tuvo un problema con una empresa grande y a través de la crítica a esa empresa se hizo popular hay muchas personas que han logrado eso no te estoy diciendo que critiques a una empresa grande pero sí que encuentres cuáles son los hotspots los hotspots más bien los puntos grandes donde toda la gente se reúne y ahí hagas ruido ¿sí? haz ruido donde está la gente ese es el primer consejo la primera cosa que aprendí ahí donde están todos ahí tienes que hacer ruido ahí tienes que llegar tú y decir aquí estoy incluso con un mensaje de crítica se hizo famoso y después hizo un libro de servicio al cliente así obtuvo más ingresos y algunas personas supongo también habrán escuchado sus canciones gracias a eso otro aprendizaje nunca hay un problema de malos comentarios el problema es de falta de atención fíjate puedes tener mil malos comentarios de hecho uno de mis mentores me da mucha risa porque él regala dinero en las calles a la gente pobre lleva así te voy a mostrar lleva de estos pero donde sale Benjamin Franklin lleva de estos en la calle y los regala los regala así a la gente y tiene muchísimos malos comentarios sin embargo sus videos son tremendamente populares y gana una gran cantidad de dinero de su negocio pero fíjate les da billetes a la gente pobre en la calle y tiene malos comentarios muchos malos comentarios entonces tú podrías pensar si yo hago cosas buenas para aquellas personas que dicen es que tengo que cuidar mi imagen hay una persona que está regalando dólares en la calle a personas pobres y tiene malos comentarios ¿por qué? porque siempre hay personas que van a opinar en contra tuya es algo que tienes que aprenderlo siempre hay personas que van a opinar en contra tuya no importa que tú estés diciendo las cosas científicamente comprobados no importa que tú estés diciendo las cosas más bonitas del mundo los poemas más dulces de todos los tiempos de todos modos vas a tener críticas y vas a tener personas que te admiran que te apoyan que quieren relacionarse contigo ejemplo de eso bueno de hecho hay alguien que dice la mitad del mundo no te va a querer y la mitad del mundo sí te va a querer el gran secreto es relacionarte con la mitad del mundo que sí te quiere porque el otro resto de nada te sirve tratar de convencerlo ¿sí? así que malas críticas ahí está buenas críticas aprovechalas y reúnete con esa gente vamos a ver quién más está por ahí conectado buenas noches señores tengo un negocio de lavandería ¿cómo podría automatizarlo? dice Isaías podrías conseguir más clientes de manera automática gracias al internet podrías crear una tecnología que automatice el aviso de los productos cuando ya están terminado el proceso de lavandería podrías crear una base de personas a quien le avises cuando tengas promociones descuentos etcétera regularmente y eso lo hablaba ayer el gran problema de muchos negocios es que atienden clientes 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 pero nunca se quedan con la base de datos de los clientes que atienden y te pregunto tú te quedas con la base de datos en un restaurante te quedas con la base de datos en una lavandería te quedas con la base de datos ¿para qué? para volver a contactar a los clientes ¿por qué? porque si tú tienes una base de clientes y no la vuelves a contactar estás perdiendo muchísimo dinero porque los clientes que ya te compraron son los mejores la mejor oportunidad para volver a comprarte porque ya confiaron en ti porque ya probaron tu producto porque ya quedaron satisfechos por ejemplo y están dispuestos a comprar otra vez y otra vez y otra vez y otra vez ¿quién es el mejor cliente para comprar un iPhone 6? el que ya compró el iPhone 5 ¿quién es el mejor cliente para comprar la nueva colección de Zara del año del siguiente año que viene del siguiente trimestre el que ya compró el trimestre pasado sabiendo eso tienes que crear una base de clientes para poder enviar de manera automatizada los avisos de los nuevos productos de los nuevos servicios definitivamente es una forma tremendamente grande de crecer Isaías y para todos los que están escuchando buenas noches Juan dice hay videos preciosos en YouTube dice seguro tiene razón y siempre hay dislikes por supuesto hay videos preciosos en YouTube videos de motivación videos que hablan sobre religión videos que hablan sobre poemas y tienen dislikes tienen personas comentando mal aunque regales dólares señores vas a tener personas comentándote mal ¿si? Yusuke dice que revise su página de Facebook ahora mismo no lo puedo hacer Yusuke pero si quieres que te apoyemos mándanos un mensaje privado a la fanpage y ahí te podemos apoyar mándanos un mensaje privado a la fanpage y ahí te podemos apoyar hola saludos ¿cómo podría ser? dice Isaías mándanos un mensaje todo el que quiera que le ayudemos a iniciar su negocio invertir su dinero a vender más de su negocio mándenes un mensaje ¿si? porque nada te voy a decir algo real algo como como es con consejitos no vas a avanzar mucho quiero iniciar mi negocio ¿qué me recomiendas? ¿qué te puedo responder a eso? para iniciar un negocio necesitas una gran cantidad de elementos conocimientos tecnológicos conocimientos de marketing desarrollo personal en ti apoyo para implementar los conocimientos etcétera mediante un consejo de 15 segundos no te sirve de mucho una empresa que quiere vender más ¿qué consejo me das para vender más? te puedo decir esfuérzate más promueve más paga más publicidad contrata más empleados pero esos solo son consejos que no voy a haberte escuchado no voy a haber conocido tu negocio entonces no te puedo apoyar realmente ¿cómo invierto mi dinero? ¿en qué invierto mi dinero? yo te puedo decir inviértelo en bitcoins inviértelo en infoproductos inviértelo en marketing de afiliados inviértelo en convertirte en coach pero tampoco conozco tu negocio tampoco conozco tu situación por lo tanto no es el consejo más inteligente el consejo más inteligente te lo puedo dar mediante que me escribas un mensaje a la fanpage y te contactes con uno de mis asesores le hables por teléfono le expliques cuál es tu situación quiero hacer mi negocio quiero crecer mi negocio quiero vender más quiero aprender a vender por internet quiero automatizar mi negocio quiero invertir mi dinero y entonces basado en tu situación vamos a proveerte de una cantidad de consejos de uno de nuestros programas educativos de uno de nuestros servicios para que puedas lograr un resultado sí pero nada más así mediante consejitos complicado tendría que tener un sistema por supuesto seguidas cómo encontrar clientes potenciales dice Juller aquí también te puedo hacer mil maneras pero la realidad es que no sirve de mucho Juller respuesta cómo encuentras clientes potenciales paga publicidad cómo encuentras clientes potenciales haz videos segmentados posiciona esos videos paga publicidad en videos pide a tus clientes actuales que te recomienden a otros clientes pon a una de decant repartiendo volantes en la calle y vas a encontrar clientes potenciales define quién es tu cliente potencial y vas a encontrar más clientes potenciales ponte en el lugar donde está la gente en las plazas físicas y vas a encontrar más clientes potenciales aumenta tu tasa de publicación en redes sociales y vas a encontrar más clientes potenciales ¿Qué más te puedo decir? Da dos por uno, promociones, descuentos y vas a encontrar más clientes potenciales. Crea nuevos productos y vas a encontrar más clientes potenciales. Llama diez veces más clientes de los que estás llamando hoy en día y vas a encontrar más clientes potenciales. Entonces, muchísimas veces, señores, nosotros pedimos consejos cuando la realidad es que lo único que necesitamos es, uno, tener los conocimientos necesarios y dos, implementar esos conocimientos. Ya sabemos qué necesitamos para encontrar negocios, para encontrar dinero, para crecer un negocio. De hecho, hoy encontré la manera en la cual mi negocio en el 2018 va a crecer mil doscientos por ciento. Imagínate esto, mil doscientos por ciento en el 2018. Mi negocio personal, estamos hablando de mi negocio, pero también puedo apoyarte a ti a eso. Normalmente un negocio, si crece cinco por ciento, si crece diez por ciento a como fue el año anterior, durante todo un año entero, es un negocio, wow, increíble, rentable. Pero hoy encontré la manera de crecer mil ochocientos por ciento, mínimo mil ochocientos por ciento, durante el 2018. Para todos los que dicen, bueno, ¿en dónde invierto? ¿Cómo hago para invertir? Las inversiones te dan cinco por ciento anual, diez por ciento. Hay inversiones arriesgadas de treinta por ciento, cincuenta por ciento anual. Es demasiado arriesgado. Sin embargo, mil ochocientos por ciento es posible cuando estás haciendo tu propio negocio, señores. ¿Quieren aprender a hacer sus negocios por internet? Contáctame, habla con un asesor y que te explique, que te desarrolle un plan personalizado para poder crecer tu negocio. ¿Sí? Saludos, hola, 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 saludos. Me da un poco de miedo iniciar a veces. Tengo la idea, pero al rato pienso todo en lo negativo. Bueno, Carlos, eso es desarrollo personal. Mira todos los videos de nuestro canal de YouTube. Hoy recibí un mensaje de una persona que me dijo, pasé todo el día viendo tus videos y me siento con muchas ganas. Perfecto, está bien, las ganas está bien, pero ahora necesitas implementar eso y todos los días ver un video, todos los días, mira uno de nuestros videos todos los días, Carlos. ¿Por qué? Porque vas a tener ese poder constantemente. Yo todos los días veo videos de mis mentores. ¿Por qué? Porque no se trata de ver 100 videos un día y ya soy nuevo para siempre. No, el extraordinario hace las cosas bien todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, Carlos dice, me siento a veces con miedo, hasta que no superes el miedo vas a seguir en la misma posición. Así de sencillo, señores. Esto se consigue solo con carácter. Para hacer dinero no se necesita dinero, se necesita carácter. Tú ya tienes dinero, si no, no podrías sobrevivir en un mundo económico. ¿Por qué tú ya tienes dinero? Porque compras comida, compras pasteles, compras hamburguesas, compras pizza, compras helados, compras chocolates, compras un montón de cosas que no te hacen nada bien. Por el contrario, podrías comprar cosas que hicieran a tu negocio crecer. Comprar conocimiento que te hiciera avanzar. Comprar estrategias que te hicieran multiplicar tu negocio. Nosotros tenemos estrategias, pero muchas personas dicen, no, 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 no. En vez de comprar una capacitación, mejor me voy al cine, sí, o compro unos zapatos. Porque los zapatos me duran más, sí, pero los zapatos se pierden. Los zapatos no hacen nada después, sí. ¿Has visto algunos zapatos que te den dinero todos los meses? A menos que los rentes o los vendas. Pero si no, no. Saludos a todos, señores. Soy Jorge, dice, parte de GanoExcel. Y en estos momentos el negocio está paralizado. ¿Por qué lo trabajé unos meses y no me funcionó? Bueno, Jorge, si está paralizado el negocio, busca otro negocio. Nosotros tenemos cuatro modelos de negocio. De hecho, estamos iniciando un nuevo grupo de personas a las que les mostramos cuatro formas de hacer dinero. Marketing de afiliados, infoproductos, coaching virtual y bitcoins. Cuatro maneras de hacer dinero. Pero si está paralizado porque no te funcionó, busca otra cosa. Es mi mejor consejo. Busca otra cosa. Jonathan, saludos. Isaías, ¿es necesaria una página web? Por supuesto que es necesaria una página web. Isaías, por supuesto que sí. ¿Cuál es mi negocio personal? Tengo varios negocios. Tengo cuatro negocios distintos, para quien sepa. Quiero empezar a trabajar por internet y con eso hacer que el dinero trabaje para mí. Mándanos un mensaje, Jordi, si no, ¿cómo te ayudamos? O visita libertadfinanciera90.com. Ahí puedes aprender una de nuestras maneras de ganar dinero. Libertadfinanciera90.com. Visítalo. Libertadfinanciera90.com. Y ahí vas a poder aprender cómo iniciar un negocio exitoso. ¿Sí? Definitivamente esa es la mejor manera. Te voy a poner un... O si alguien puede poner ahí la página, señores, para que lo pueda ver Jordi. Rápidamente, rápidamente. Aquí. Ahí está. Con eso ya puedes iniciar tu negocio con lo que te acaban de mandar ahora misma. ¿Cuál es tu negocio personal? Bueno, señores. ¿Y cuál fue mi secreto para hacer tanto? Trabajar 18 horas. Encontrar diarias. Te voy a dar secretos para crecer rápido. Trabaja 18 horas diarias. Cuando más dinero gané, trabajaba 18 horas diarias. Así que hay personas que dicen, ay, no, 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 se trata de trabajar inteligente. Sí, pero si trabajas inteligente y bastante fuerte, entonces también ganas mucho. Puedes trabajar inteligente una hora diaria o trabajar inteligente 20 horas diarias y vas a ganar más si trabajas 20 horas diarias. ¿Por qué? Porque puedes implementar mejores estrategias. Más inteligente cada vez. Entonces, número uno, trabajar 18 horas diarias. Número dos, trabajar inteligente. Es decir, encontrar un mercado que te dé buenas ganancias. Número tres, encontrar un mercado donde haya poca competitividad y que esté en crecimiento. Todos los billonarios se hicieron en esas industrias. Poca competitividad, pero alto crecimiento. El petróleo, se hicieron millonarios la gente. El petróleo, ¿cuándo estaba eso? ¿Sí? La computación, se hicieron millonarios. ¿Cuándo estaba eso? El internet hoy en día está en auge. ¿Sí? Los bitcoins hoy en día están en auge. Entonces, ¿qué pasa? Entra en un negocio en auge. Por eso nosotros estamos desesperados por enseñarles a la gente cómo hacer dinero en internet. ¿Por qué? Porque son los negocios en auge. Son los negocios donde tú puedes crecer más y desarrollar mayores ganancias. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacerlo? Crecer mi lavandería. Isaías. Ahí tienes, mándanos un mensaje. Si no me mandas un mensaje a la fanpage, no te puedo ayudar. ¿Sí? Qué buena frase. Para hacer dinero no necesitas dinero, sino carácter, por supuesto. Bueno, señores, chicos, chicas. Mi nombre es Gabriel Blanco. Este es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Te pido, por favor, que compartas la transmisión si quieres que te ayude a ganar dinero. Que compartas la transmisión si quieres que el Club de la Mente crezca. Que compartas la transmisión si quieres aprender más de negocios, de marketing, de ventas. Y déjame aquí un comentario, mándame un mensaje a WhatsApp. Hoy hablamos sobre el libro United Rompe Guitarras de Dave Carroll. ¿Cómo puedo empezar a trabajar con Bitcoin? Mándame un mensaje si no lo te puedo apoyar. Bueno, un abrazo para todos, chicos y chicas. Mi nombre es Gabriel Blanco. Nos vemos la próxima. Este es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Nos vemos.